este es tarado no? esta gente es idiota no? esta gente es idiota, se copio de los simpson sioli dicen, va vi, vas vi, no se que, loco, no tengo un centro, estos hijos de puta, que hijos de puta que son por dios, que manga de hijos de puta que son, que manga de hijos de puta